Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré este idilio En mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor de rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en la penumbra vaga Aquel olor de rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverán Las sombras 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 Esperáis